Aquí estoy con la tercera parejita que viene desde Villamaría. Se trata de Los Martínez. ¿Tu nombre cuál es? Florángel. ¿Y tu esposo cómo se llama? Eddie. ¿Y dónde conociste tú a Eddie? En una fiesta. ¿En una fiesta estabas tú? Sí. ¿Con quién tú andabas? Andaba con una sameja. ¿Y entonces qué pasó? ¿Te enamoró? ¿Tú lo enamoraste? ¿Cómo se dio la cosa? No fue él que vino a mi mesa. El tropezó y cayó ahí. No. Él no tiene cara de que va a papar. Él vino, me estaba brindando cerveza. Ajá. Tú sabes, después me dejaron a bailar. ¿Y qué bailaron? Una bachata. ¿Y te recuerdas la bachata que bailaron? Claro. ¿Cuál fue? La de Alay Romeo. ¿Cuál? Imitadora. ¿Ah, imitadora que se llama esa? Ah, pues fue que todavía. Sí, pero recientemente esa. Ah, pero esa fue una reciente. Claro. ¿Y tú? ¿Ella baila bien? Claro. ¿Y él baila bien bachata? Pero perfecto. ¿Te gustó eso? Claro. Ahí te enamoró. Ahí mismo tú le dijiste que querés tener amor con él. ¿Cómo fue la cosa? No, después que bailamos, en cambio el número, de ahí, después juntamos en Zambil. Oh, ¿se fueron a Zambil desde la fiesta? No, después. O a otro día, de un punto de encuentro. Punto de reunión en la plaza. Ya de ella María, Zambil, etc. Y allá, ¿y allá qué hicieron? Allá estábamos hablando, compartiendo, de ahí se dio un beso. Se dio un beso, no, ven para acá. Porque un beso no sale solo. ¿Cómo vino el tema del beso? ¿Quién manejó eso? Él. ¿Cómo manejaste el tema del beso? Oh, yo hablando con ella. Ajá. Y eso era mío en verdad. Oh, ¿cómo que? Pero espérate. No, hay que no me... Yo, me están volando un paso. ¿Cómo que era tú? De cero a ella sola vio. Desde que ya yo le brindé un par de cerveza, ella vio que yo, ella vio el flow malaguetón, que yo le gusté. Ajá. El día de la fiesta, el día de la fiesta. Ella vio que lo que, que yo no andaba en eso. Que tú no andabas en eso. En eso, del flow. O ella me vio el flow y... Y te lo dijo. Ah, claro. ¿Y aquel flow o lo que las mujeres gustan? Digamos decir... No, y me vio la actitud. ¿La actitud cuál era? La actitud, hacerla reír y la salía a bailar. Bailamos bachata, tamerengue. Salsa, dembow, de todo un poco. Y ella se divirtió muchísimo. Se divirtió, la hice sentir bien. Bien. Entonces le invitaste para la plaza. Después, hablamos por... Le dije, quiero invítarte a salir, para San Belú. Ahí estábamos hablando. Y yo le dije, quiero robarte un beso. ¿Cómo? Bueno, era robado. Me era robado, fue avisado. Me dio. Y ella dijo, tú eres el que sabe. Y yo, como yo soy el que sé, la vez. Ahí mismo. Primero eso. Y qué pasó? ¿A dónde se fueron de ahí? Oh, de ahí nos fuimos en un cuarto de dos amantes. ¿Qué? Y supiste lo que pasó de ahí para allá. ¿Así divirtaste el mismo día? Claro. Para tú que eres una persona, tú no tienes que esperar dos años, tres. ¿Qué? Ay, mi madre. Ah, pero bien. Dame el número de ella. No, Ñeñeco Pérez. Es para preguntarle algo. No, Pérez. Así no, Ñeñeco. Es para preguntarle algo de un negocio que tengo. Deja a flor a él tranquila, que ya está con él. Hace, hace qué tiempo de eso? Hace ya como un mes. ¿Un mes que pasó eso? Sí, pico. ¿Un mes de la bachata? Un mes de la bachata y un mes y pico y ya están viviendo juntos. Oh, yo vivo con ella ya. ¿Y dónde vivía ella cuando tú? Cuando yo... ¿Cuándo tú qué? Cuando no, el día que le invitaba a salir, Ñeñeco. ¡No, Plachá, Plachá! Cuando yo le invitaba a salir, ¿verdad? Sí, ya. ¿Dónde vivía ella? Ella vivía por el Luperón. ¿Y tú fuiste a su casa? No, fue un bobo con la mamá. ¿Cómo un bobo? ¿Cómo un bobo? Especí, a ver, ya para acá, ve. ¿Cómo un bobo? De la universidad y de todo. Yo lo que trabajo es electricidad industrial. ¿Esto se complicó? ¿Tú no ibas a poner la mamá? No, ella fue que habló con ella. Pero yo tengo un noviecito porque en verdad, en verdad, yo le hice los truquitos que le gustan. Y ya tú sabes. Ah, ok. Fue con los truquitos que le gustan. Oh. Ok. Oh, Dios mío. Echa para acá, ve. Entonces, ella se desesperó con la mamá. ¿Y qué le dijo la mamá? Le dijo, yo tengo un noviecito. Y la mamá le dijo, un tigre, güey. Ella me dijo toda la película. Ajá. Y yo fui, tú sabes. El tigre debajo de una camisa. Fuiste, camisaste ese día. Camisado, seriecito, recortadito. Quité todo. Te quitaste los aresticos. Le brindé un par de cerveza a la yelna. Ajá. A la suegra. A la suegra, a la suegra. A la suegra, escúchame. A la yelna. Y ya usted sabe, por ahí María se fue. ¿Y ahí mismo le dijiste, me la llevo? No. Un proceso también eso. Le tuve que dar tiempo a que me coja cariño, respeto. Yo, pues, le estoy. No, no, espérate. ¿Con qué tiempo se hace un mes? Y tú me dijiste que ustedes tienen un mes o que se conocieron. En una semana. ¿En una semana le dijiste? Le dije, doña, mire, yo lo siento, pero ella se quiere ir conmigo. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué? Y entonces, ¿qué pasó ahí? Nos fuimos, ella habló con la mamá, la mamá, tú sabes, un par de lagrimitas, pero al final del cabo, ella siempre se va con el negro. ¿Y a dónde te la llevaste? Eh, la Villamaría, para donde yo vivo. La doña quería salir de ella, yo creo. Y ya tú sabes. Ya, pues, si hace un mes no tiene hijos. La doña quería salir de ella. No tenemos hijos por ahora. Pero si hace un mes, ni mucho menos, ¿y por qué ni se nota rápido? Imagínate la situación con mi mamá, ella estaba con su película. ¿Con qué? Con su película. Una movie, una baile. Cada rato un show en la calle, yo no me gusta ese, en verdad. Ajá. No me gusta que me haga un película en la calle. ¿Y este no te la vas a hacer? No, rempo su cabeza. Ay, ay, ya. Lejalo ahí, lejalo ahí. Vayan a jugar, van a posición de juego. Eni y Florangel, a ver quién va a brincar. Ya saben, uno se pone el gorrito y a la otra le da la instrucción. El tiempo corre cuando yo diga la palabra bien. ¿Están listos? Un, vamos, bien, corre el tiempo. Camina.